Baja confirmada Solo los intrépidos ganan Frente digitación Vamos en cabeza Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Frente digitación Baja confirmada Carroñero Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Misil Predator Aliado en camino Carroñero Paquete de ayuda en camino Cobra aliado en camino Silen nego Más Tres de digitación. Baja confirmada. Misil Predator aliado en camino. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Suscríbete! 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 Paquete de ayuda en camino. Apoyo de AH-6 aliado en camino. ¡Atentos! UAV enemigo avistado. Baja confirmada. Baja confirmada. Paquete de ayuda enemigo en camino. Baja confirmada. Carroñero. Baja confirmada. Lanzamiento escolta enemigo en camino. Baja confirmada. Asesino. Baja confirmada. Baja confirmada. Misión cumplida. Bien hecho. Baja confirmada. 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 Baja confirmada.